shakira y era piqué siguen dando de qué hablar y es que de acuerdo con el podcast mamarazis la expareja presuntamente se ha reunido para una nueva negociación que tiene que ver con el tiempo y el lugar donde sus hijos pasarán las vacaciones de verano se ha revelado que la expareja ha decidido hacerlo de una manera matemática y diferente ya que cada 15 días los niños tendrán la oportunidad de estar con su padre y después de otros 15 días con su madre esta fuente indicó que shakira ha vuelto esta semana territorio español para cumplir con este nuevo acuerdo de momento gerard piqué está con sus hijos en barcelona después de dos semanas volverán a estar con ella destacó la fuente que sólo será este año a partir del que viene si no se cambia ese convenio donde la mayoría del tiempo de vacaciones lo pasarán al lado de su padre este año es un poco especial por ser el primer año que los niños están estudiando en miami y han querido hacerlo así lorena vázquez de mamarazis asegura que la comunicación es fluida entre la cantante y el futbolista con relación a los menores pero siempre a través de sus respectivos abocados la negociación se está volviendo complicada pero la comunicación está fluyendo a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina